Este programa llega a ustedes gracias a John y Jaime, odontología estética y ortodoncia especializada en la ciudad de Barranquilla. Este programa llega a ustedes gracias a Ciro Ospino, diseño y construcción en la ciudad de Barranquilla. ¿Qué tal queridos amigos? Reciban todos un especial saludo. Bienvenidos una vez más a su canal Gatillo Colombia. Para el día de hoy un video espectacular. No olvides suscribirte aquí. Aquí abajo te dejamos el botoncito de suscribir. Tú le das. Hombre, ya quedas inscrito en el canal de una vez. Activa la campanita para que por favor esto te avise cuando nosotros coloquemos un nuevo video en el aire. Bueno, la réplica de la famosa Córdoba, la Carrera G50, es la que vamos a trabajar hoy. Vamos a hacerle una prueba súper extrema. La hemos metido en el congelador por más de 12 horas. Luego la metimos en una hielera y la trasladamos acá al campo de tiro. Vamos a pasarla de frío a calor. Tiene un tiro en recámara. Tiene una munición en recámara. Vamos a colocarle el proveedor y vamos a iniciar los disparos. No sabemos qué va a pasar. Una vez terminemos la prueba, nos vamos al laboratorio y sacaremos entonces allá las conclusiones y revisaremos si la réplica fue afectada, si el frío y el calor tuvieron algo que ver con su material, si la rajaron o si esto definitivamente puede estar guardada en el congelador. Uno nunca sabe. Allí también se pueden guardar cositas aparte de la comida. Yo soy Tiro Banco y les doy la bienvenida. Bueno, mis queridos amigos, y siendo ya las 6 de la tarde, vamos a ingresar un cartucho en la recámara. Perfecto. Cerramos y vamos a bajar nuestro disparador. La pistola ha quedado completamente cargada, lista para disparar, conservando como siempre las medidas de seguridad y haciendo las respectivas advertencias en el hogar. Y esto se va a sellar para que nadie pueda abrirlo. Así que de manera, pues, mis queridos amigos, nos vemos entonces a las 6 de la mañana para destaparla. Bueno, mis queridos amigos, y vamos a proceder a sacar la pistola. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Excelente amigos! ¡Perfecto! ¡Suscríbete al canal! Y no noto nada raro por aquí, pero vamos de todas maneras a tenerla lista para llevarla al laboratorio. Bueno mis queridos amigos, si ya nos encontramos aquí en el laboratorio, vamos a revisar qué fue lo que sucedió con nuestra réplica traumática carrera GT50, la Córdoba. Bueno, ya yo la desarmé, antes de iniciar les puedo contar que he examinado totalmente la corredera y se encuentra en perfectas condiciones, está algo pelada aquí, pero bueno, ya es por el uso de la misma, aquí parece que en este pedacito rozara algo bastante importante porque está dejando la marca. No veo alteraciones, su seguro se mueve perfectamente, la aguja también está percutando sin ningún problema, no veo ningún tipo de rajas ni que se haya debilitado la corredera. No podría decirles cosa distinta porque sería mentirles, la verdad está bien, no veo que suene nada ni que se vaya a partir absolutamente nada. El pincito para poderla desarmar perfectamente también, no tiene ningún problema, todos los elementos que conforman la varilla guía, el resorte y el soporte de varilla guía, no tienen ningún problema. El resorte en perfecto estado, el cargador también en perfecto estado, no tiene ningún problema, este fue el que utilizamos en la prueba, no le veo absolutamente nada de malo. Aquí tengo una munición, un cartuchito ya descargado que lo vamos a probar ahora para ver, pero ya ustedes se pudieron dar cuenta. Vamos con la réplica como tal, no tiene absolutamente nada, veo que se está decolorando un poquito aquí, ojalá no perdamos el enfoque. Veo que se está decolorando un poco aquí, no sé qué puede ser, si a lo mejor es por el tema del aceite y eso, pero no veo problema. Voy a colocarlo de esta manera para ver si veo el cañón por dentro, está algo sucio y es obvio, acabamos de disparar, pero no veo que tampoco esté rajado, lo veo fuerte, vamos a hacerle aquí, no oigo ningún track track ni nada de eso, el marco de la pistola, estamos acostumbrados a decir que es polímero, pero realmente esto es una pasta, un plástico, ojalá pudiéramos saber exactamente qué tipo de materiales, no veo rajaduras por ningún lado, perfectamente el sistema del disparador, el martillo también hacia atrás, perfectamente. Ah bueno, aquí sí vimos que se había salido, cuando uno hace esto, este movimiento y dispara, hay una pestañita aquí que se corre, tienes que tener mucho cuidado cuando la estés limpiando, porque hace esto, a veces coge tanta presión y tanta fuerza que se sale. Realmente esta pestañita que tú estás viendo aquí, ella sale para golpear la aguja, la aguja percutora. Si no la tiene, también la va a golpear, así que tienes que tener mucho cuidado. Como le digo, no veo nada en lo absoluto que me represente a mí una amenaza en esta pistola, es decir, una amenaza a mi integridad física, porque veo que está bien, no tiene ningún problema. Vamos a empezar a armarla, y verificaremos entonces cómo está corriendo nuestra corredera. Vamos a colocar el pincito, ya quedó armada, tirito en seco. Mira tú, perfecto, vamos a ver, pan, y aquí vamos a ver su disparador, si fue afectado. No, ahí está, perfectamente, no le veo problema alguno. Mira aquí le está saliendo un poquito como de aceite, sale expulsado, perfectamente. No le veo problema a esta réplica, aquí ya tendríamos cartucho en recámara. Vamos a ver si hacemos un poquito de fuerza, ahí ya lo ves, ahí entró, aquí coges, pum, disparas, y luego sale el cartucho volando, se nos cayó. Amigos, realmente la prueba que hicimos fue una prueba maravillosa, una prueba diría yo que contundente con el tema de las réplicas traumáticas. La carrera GT50 es la que, como decimos aquí en Colombia y en la costa, ha llevado del bulto, porque esta sí la hemos trabajado nosotros, la hemos sometido a diferentes pruebas, y realmente para mí, para mí es una pistola que no tiene ningún problema, que no tiene ningún problema. Obviamente hay otras réplicas que me gustan más que esta, pero esta es la que nosotros hemos saturado bastante, ¿de acuerdo? Que esta tiene su hermanita, la Blow, ¿no? Que es la misma pistola. De manera pues entonces que ya lo saben, ya lo vieron, ya la reparamos, ya la miramos, y no hay ningún tipo de problema. Bueno, mis queridos amigos, y una prueba espectacular. Ya ustedes se dieron cuenta todo lo que ha sucedido aquí con esta prueba que hemos realizado, frío y calor a la réplica carrera GT50. ¿Serán ustedes quienes saquen también sus propias conclusiones? No olvides dejarme aquí en los comentarios cómo te pareció esta prueba, y si quieres ver alguna otra prueba extrema con estas réplicas traumáticas. Yo soy Dino Banco y nos vemos en un próximo video. ¡Chao, chao!